En este momento estoy cursando la carrera de aspirantes, así que bueno, muy feliz de estar aquí en la Cámara de Diputados, del cual en el día de hoy se le rinde un homenaje a las mujeres bomberas. ¿Son muchas las mujeres bomberas en la provincia de La Pampa? En la provincia de La Pampa y sí, las mujeres se van sumando, ya que muchas veces es una tarea un poco masculina, pero bueno, la presencia de la mujer también impacta en lo que es esto de ayudar, de estar y de colaborar. ¿Hay diferencias entre el trabajo que puede hacer un bombero varón y una bombera mujer? No, no hay ninguna diferencia. Sí, tal vez a la hora de hacer algún trabajo medio pesado, pero después la maña de la mujer muchas veces hace que se alivianen un poco las tareas. Y siempre es necesario la mano de una mujer. ¿Se les hizo difícil combatir los incendios que afectaron a la provincia a principio del año? A nosotros en la parte norte de la provincia de La Pampa, en Realicó, tenemos una brigada de incendios forestales, unos chicos que pertenecen a la brigada de la provincia de La Pampa, y bueno, ellos tuvieron la oportunidad de estar participando. Nosotros en el norte tuvimos más inundaciones que lo que es incendios. Pero bueno, siempre colaborando con los otros cuarteles y con quienes los necesitan, allí estamos. ¿Hay que luchar por los derechos de las mujeres adentro de los cuarteles también? ¿A qué situaciones se enfrentan todos los días que tienen que ver por ahí por la cultura machista? No, creo que ahora en la actualidad somos todos iguales. Gracias a Dios no tenemos nosotros, por ejemplo, el problema en nuestro cuartel, allí en Realicó, no tenemos el problema de pagar derechos de piso porque sos mujer, no. Somos todos iguales allí, todos somos amigos, compañeros, y todos luchamos por un fin en común que es ayudar a la comunidad.